Música ¿Dónde estarás corazón? Oigo tu palpitar ¿Dónde estarás corazón? Oigo tu palpitar Grita si puedes querer, saca fuerzas del dolor Diles que sabes amar y no te oigas odiozar Grita si puedes querer, saca fuerzas del dolor Diles que sabes amar y no te oigas odiozar Perdiste esto por buscar la vanidad Vuelve a querer otra vez pero a la sinceridad Acuérdate corazón, rebelde fuiste una vez Acuérdate corazón, rebelde fuiste una vez Tú no sabías perder ni menos con padecer Tú no sabías perder ni menos con padecer Pobrecito corazón, naciste es para sufrir Y lloras tu cruel error por no saber elegir Fracasaste es una vez por querer la vanidad Vuelve a querer otra vez pero a la sinceridad ¡Adiós! Vuelve a querer, saca fuerzas del dolor Y lloras tu cruel error por no saber elegir Corazón, oigo tu palpitar Grita si puedes querer, saca fuerzas del dolor Diles que sabes amar y no te oigas ollozar Grita si puedes querer, saca fuerzas del dolor Diles que sabes amar y no te oigas ollozar